Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Entonces aplicamos el método. Primero, verificar que al principio esté la variable con el exponente y al final que no esté la variable. Primero, a ver, dos términos que multiplicados y te de x al cuadrado, x por x. Ahora, dos números que multiplicados te de 8. Podría ser 4 por 2 o si no, 8 por 1, ¿verdad? A ver, vamos a intentar con 4 por 2. Si es que no funciona, después probaremos con 8 por 1. Ahora acá, dos signos que multiplicados te de más. Podría ser menos por menos que es más o si no, más por más que también es más. ¿Cuál elegimos? Allá como acá está el menos, me dice prueba con el menos, así que probamos con el menos. Menos por menos es más, ¿verdad? Listo, ahora sí, a ver, para comprobar si es que todo está correcto se multiplica en diagonal. La diagonal, x por menos 2, menos 2x. Ahora la otra diagonal, x por menos 4, menos 4x. Menos 2 menos 4 sería menos 6x. Genial, como salió exactamente igual a lo que está al medio, significa que todo está bien. Los números, los signos, todo está bien, no hay nada que cambiar. Así que colocamos de frente nomás. Acá la primera fila sería x menos 4 con su paréntesis y ahora la segunda fila, x menos 2. Listo, entonces esta sería la factorización. Y si te preguntan cuáles son los factores primos, los factores primos son los que están dentro del paréntesis y hay 2. Y listo, entonces ya está, esta sería la factorización. Gracias. 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 Gracias.